Hola a todos, hoy les voy a enseñar a tocar la canción Mar adentro de Héroes del Silencio Vamos a empezar Por fin he encontrado el camino Que va de guía alrededor de mis pasos Que se han hecho desesperar la vida En tus labios De cada mirada por mí Que se ha recuerdo en mi interior Pero ya desechado por siempre La fruta podrida Bueno, para esta grandiosa canción De los Héroes del Silencio Y también los acordes de T La menor Fa mayor La mayor sostenido La menor Bueno, el círculo que vamos a utilizar es Fa menor Fa mayor Fa sostenido Fa y la menor Fa y la menor El ritmo seleccionado es el siguiente. Bueno, eso ha sido todo por hoy, este es el primer video del año, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle me gusta y si quieren alguna otra canción la pueden pedir aquí abajito. Gracias por ver el video.